Un desfile muy particular, hubo mamás, hubo abuelas, ¿cómo es tu nombre? Alicia Peróplida, te vimos desfilando muy sensual, mira para el equipo plateado todo Guantano, ¿cómo elegiste el vestuario? Venía de la otra culeta y así como venía, estoy Agregando algo del color del equipo para que todos supieran que era para ellos Sí, mira, hace varios domingos que estamos participando con los chicos Y cada domingo le vamos agregando algo para la entrada, los globos, las estrellas O sea que estamos trabajando todos para el equipo plateado ¿Cómo vienen respecto de la competencia? Si bien eso es anecdótico, pero bueno, tuvimos todo el campeonato primero Y el viernes pasado nos pasaron por un punto el equipo naranjado Así que ahí estamos con el equipo naranjado peleando Pero no importa, es lindo que visitar Recién veíamos a los chicos en una lucha en el agua por hacer esa, no sé cómo llamarle Lo que tenían que armar entre todos, era bien difícil, ¿no? Era, era re difícil, era una competencia de relevo, digamos Porque tenían que transportar Y el primer juego fue muy difícil No sé si estabas que había que tomar la pelota del trampolín Y tirarle que otro chico la agarrara Re difícil Pero no, pero estuvo lindo, están todos lindos los juegos Y le ponen muchas ganas en la familia, ¿no? Todos, 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 porque participan los chicos, los hermanos, los padres Mi mamá, que también viene, así que estamos muy contentos ¿A quién tenés en él? A mi hijo, Marco Ferreira ¿Que tiene cuántos años? 17 ¿Que va al Espíritu Santo? Claro, claro, todo el equipo plateado Porque qué buena esta idea de que los han identificado con colores Claro, te dejaron un poquito de lado Si bien todos saben a quién pertenezas Pero es lindo porque, o sea, que sabemos que unos representan a la Lugón Y a otros Pero el color, es así, digamos, identificatorio nada más Pero bueno, ahí estamos, peleando En las últimas ediciones se han ido sumando varios papás ¿Verdad? Muchos papás Muchos papás Porque primero Daniel Moró y Tres Y nomás ya ahora se fueron ampliando más el margen, digamos Creo que están viendo que se divierten muchísimo y ya no se lo quieren perder, ¿eh? Sí, sí, yo ya no me lo... Yo vengo siempre ahora Bueno, muchas gracias y gracias por tu alegría Bueno, gracias Gracias Una de las mamás participantes en esta jornada número 11 de los Juegos Eco Max Que está a todo ritmo Recién hablamos con una de las mamás Ahora, ¿cómo no vamos a hablar con alguna de las del equipo? A ver, ¿me dan? Ah, ¿es tu mamá? Ah, bueno, ya... Ya está Mi abuela también Mira, mi abuela Hola, ¿qué tal? Qué lindo, ¿cómo ves esto de que participen las familias? Eh, muy bueno porque también se divierten todos los... Las madres, los abuelos, todos, los padres también, ¿qué? Ahí están los padres, los amigos, están todos ¿Y cómo se porta papá? A ver, denme el nombre y apéllalo ¿Pamigo Padríguez? ¿Pamigo Padríguez? ¿Pamigo Gutiérrez? ¿Algai Gustas? ¿Pamigo Gutiérrez? ¿Pamigo Gutiérrez? ¿Pamigo? 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 ¿Pamigo Gutiérrez? ¿Pamigo Gutiérrez? ¿Pamigo Gutiérrez? Eh, bueno, son parte del equipo, ¿cómo les va yendo? A ver, cuéntenme un poquito Sí, vamos, veníamos primero desde una de las primeras jornadas Y la jornada pasa por unas cositas, quedamos segundos Pero estamos con la esperanza de que esta jornada vamos a retomar de nuevo a la punta Y nos vamos a ir a la costa ¡Aguai Gustiérrez! 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 ¡Gracias!